es el cinturón hoy continúa uy 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 cómo pesa esto nunca duele, muchas gracias, felicitaciones, contanos el que significa ¿Qué significa? ¿Qué significa este cinturón? Este cinto es el de la AMB Es el cinto más importante del mundo Tiene más de 100 años De Hugo Maita y solo en el carneta olla Mucha medallí Este es el primer disco de Uruguay Este es el primer disco de Uruguay 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 Para los que vieron la pelea La meta ¡La mataste! ¡La mataste! ¡La mataste! ¡La mataste! La meta La meta que se haya dado así La rival se colocó el otro Va a ver un parte médico Que dice Sé que hay mucha gente que me quiere De perder Es mucha gente que Que nutra esto Pero... Yo peleo con el corazón Eh... Ya tengo mi última defensa Que va a ser el 18 de mayo en Perú ¡Los palos! ¡Los palos! ¡Los palos! Y les digo La verdad Sé que la mayoría La mayoría La mayoría Es una hermosa chica que deja bien en alto el fresquillo de todo Paisandú y el deporte. Esto a mí me importa muchísimo, ¿verdad? Y como digo, me da por ustedes la gestión, ¿verdad? Que yo le agradezco a todos ustedes por este aplauso. Esto es el de que me han visto que yo me llevo. Gracias, amiga. Gracias, amiga. Es la garra, es el regalo simbólico de todo Faisandú, de la 47ª edición de la Semana de la Cerveza. Lo que le da Cecilia Comunales a todo Faisandú, es el lugar a dudas, un montón de sacrificio. ¡Cecilia Comunales y aplaudimos de pie! ¡Cecilia Comunales y aplaudimos el título mundial ligero de Marcelo, Reina Comunales! ¡Cecilia Comunales y aplaudimos! ¡Cecilia Comunales y aplaudimos! ¡Cecilia Comunales y aplaudimos! ¡Cecilia Comunales!